La Alcaldía de Cuenca, a través de la dirección de la unidad ejecutora, continúa con los trabajos complementarios del puente Felipe II, razón por la cual ha previsto el cierre de la avenida 1 de mayo a la altura de la calle Felipe II y la avenida 27 de febrero. Este tramo estará cerrado desde mañana martes 1 a lunes 21 de abril del presente año. De ahí que la recomendación es utilizar las siguientes vías alternas, en el sentido este-oeste. Utilizar la calle Carlos B y avenida Isabela Católica. Para reintegrarse a la avenida 1 de mayo nos tramos habilitados al tráfico vehicular, en el sentido oeste-este. El desvío será por la avenida 12 de octubre para tomar la Isabela Católica. A través de la calle Felipe II y Carlos B se puede acceder a la zona de los tres puentes. La avenida 27 de febrero quedará habilitada solo para los moradores del sector, los estudiantes del colegio bilingüe y el centro educativo Nuestra Familia. La entrada y salida será por la misma vía.